104.9 Tropicalida El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, yo tanto he sufrido El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Andas perdido ahí en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se otra oculta allá atrás los cerros Y yo llano el susurro de no observarle Y eso que regresa allá muy morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmar Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmar Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Si la moto en quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando choco en fruta allá tras los cerros Dicen que susurro de los cervales Y el choco regresa allá mi morena Pero solo son las brisas del valle Música 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 A ver, a ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita La mueve se le va a poner marita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrino y dar sangre en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita Al ritmo de la cumbia Y poniendo la colita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir ¡Ay, ay, 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 En esta canoa ranchada que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa ranchada que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su cata, nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la aurora Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Canoita adiós Me voy pa' meter Ai pa' meter Ay pa' meter Al son de la luna Ay pa' meter Ay adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la aurora Me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa'loyd Y en sus panes pa' que son, pa' comerlos con café, y en sus panes pa' que son, pa' comerlos con café, alzón canoa, me voy pa' beber, alzón de la luna, me voy pa' beber, rompiendo la bruma, me voy pa' beber, canojita de. 149 Tropicalidad Hice más de una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver, que tú eras para mí, que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más de aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantera. Por eso es que me voy, y no me da todo, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di, y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Y con Gutiérrez Y capitán Ramir Viste más una vez un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más hasta que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me das dolor Que seas más que otro amor, dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Tengo con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Música Linda muñequita que algún día crecerá Y emociones a mi vida tú le darás Me alegarás Me alegarás Y me amarás Y me dirás Te quiero Nasalí es tu nombre Nasalí es tu nombre Todo eres de mí Pequeño capullito de alelí Tu linda mirada Como dos luceros Me abrazas y me dices Te quiero Te quiero Música 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 Gracias por ver el video.